la neta, yo no sé qué trae mi mamá, pero últimamente han dado muy mal. Ahora quiere y ahora le tenemos que decir Doña Rosa la 69. Quiere que yo le diga la 69. ¿Creen que sea saludable eso para una mujer de 223 años? Chequen este video, está bien curado. Usted me quiere mucho más, usted me quiere mucho. Grábeme la 69 una vez. Ande ve. Ok, ya se puso la gorra, ahora sí, drop the 69, no. Drop it. Ya, te la canté. A ver, una vez, una vez, mándale, la llevo allá a pasear, la llevo a pasear, mami. Mañana la noche. No, no me llevas. No, mañana no voy, no, no paga. El sábado la llevo, mamá, el sábado. El sábado me va a dejar la rosa ahí. El domingo la llevo, mamá, el domingo. No, no, si va a ir a Tijuana y me voy a quedar ahí todo el día en el casino hasta que me canse. Mala, estoy grabando, mamá. Ya. Cántale, cántale. Soy la 69, dele. Soy la 69. ¿Qué voces? Soy la perujona que... No, la chingona que salió de Riverside. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Así hace. Así hace. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ja, 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 ja. Díganle lo que estaba... Miren, mi mamá, ¿ustedes creen que mi mamá no anda a la moda? Pero mi mamá trae un viper en el cuello. Ja, 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 ja. ¿El viper? Se oye el sonido del viper a las dos de la mañana. ¿El nuevo de ese sonido? Martín le dice a José al contestar la llamada... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, mami. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Soy la 69. Soy la machinoma que nació en Riverside. Soy la machinoma que nació en Riverside. Soy la machinoma que nació en Riverside. Ey, ey, ey. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Sabe que voy a subir esto? ¿Usted sabe? No. No va a subir nada. O yo sí, mané. Le pedí a mi mamá un café. Me dijo, hijo, ahí hay bien mucho hecho. Lo acaba de hacer tu tía Norma. Ve y sírvete. ¿Qué voy a hacer con esto? Dígame, ¿qué voy a hacer con esto? Es una taza. Es bastante, es una taza. ¿Qué pareces? Perro, o paca, o... Eso no es nada, no tiene una taza ahí. Allá están arriba las tazas. El problema es quejarse, mamá. Él se viene a su casa a quejarse. Parece hacerme un café. Déjeme, nadie la manda a usted. No tengo marido para que nadie me mande. Dígame. Hágame un café. Oh, no, no, no. Ya vino tu padre a joder que quería comida. Ahora vete tú. Sírvete. Sírvete café. Hazte un café. Sígale, sígale. No, 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 no. Rosy va a decir, soy la asistina y usted va a decir. Hazme un café. Soy la asistina. Hazme un café. La verdad no sé qué hacer con tanto café. No sé qué hacer con tanto café, mamá. Me voy a ahogar aquí, mamá. Que se vaya a Starbucks. Vete a Starbucks. Oye. Starbucks me parió. Me parió Starbucks usted. No sabemos quién te parió. Alfa Beta te parió. Oye. Tenga, mamá. Tenga, tenga. Ya te voy a apagar. Dele ahí en la nuca, mamá. Sí, no, no. A mí. Ay, pégale a él. Mami, ¿por qué se saliste esa canción? Porque va a ver en el TikTok. Usted, ¿qué hace en el TikTok, mamá? Yo ahí veo muchas cosas, ¿no? Bien lo que le platiqué a Juan ayer y ya lo grabó. ¿Qué? Oh, sí, 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 sí. Que luego le gusta que le metan en el jundillo. Sí. El señor. Hola, vieja. Fíjate cómo se ponen a decir esas cosas. ¿Qué? A contar esas intimidades. Usted no la contaría. No, ¿cómo cree? Ah, entonces puede ser que sucedió. Es probable. Es probable. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios, sé qué hacer con tanto café. Guajajajaja. Dios. Má. No sé qué hacer con tanto café, mami. Y el otro está bien frío. No lo puedo creer. No lo puedo creer.